Puntos importantes que se sumaron este fin de semana, pero bueno, usted con las ganas de volver al reto titular, bienvenido. Claro, trabajamos el día a día para los trabajos que nos pide el profe. El equipo está jugando muy bien, está muy concentrado en lo que queremos y sabemos que tenemos que dar muchas cosas para adelante. En la Copa Libertadores sabemos que estaba usted sancionado, pero a lo mejor, ¿cuáles fueron las indicaciones por lo cual no pudo jugar este fin de semana? ¿Estaba concentrado o no estaba concentrado? Bueno, somos un trío de centrales muy buenos, la pelea es sana, cualquiera de ustedes podemos actuar. El profe tomó la decisión que jugaban ellos, pero es muy respetable. Por mi parte, siempre trabajo y mejorar el día a día. Es muy importante que el equipo está ganando, que estamos en una racha muy importante para nosotros y lo importante es ahora que Barcelona está ganando y está con las puntas. ¿Ya ha conversado con el profesor Guillermo Almada, que tenga un poquito de paciencia, que ya le gana el tiempo nuevamente para poder dar la oportunidad? No, 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 lo normal. O sea, se trabaja día a día, recibimos las buenas cosas que nos enseña el profesor, entonces en cualquier momento podemos actuar y estar listos para eso. ¿Es que tranquilo, Jefferson Umena, igual esperando simplemente la oportunidad? Claro, muy tranquilo porque es un grupo muy sano, un grupo que cualquiera puede jugar, cualquiera puede darle el máximo como está dando ahora, entonces he estado muy tranquilos. En cualquier momento nos va a tocar y la idea es estar listos para el momento. ¿Qué ha analizado de este rival, el estudiante, que lo va a enfrentar el día jueves, ni más o menos de la Copa Libertadores? Es un equipo fuerte, un equipo que nos puede dar espacio, un equipo que maneja la pelota. Nosotros estamos bien preparados, sabemos lo que tenemos que hacer y esperemos que el día del partido estemos a la actividad. ¿La Copa Libertadores qué les hace pensar que tienen tan solo dos goles recibidos? Hablan muy bien, por lo menos del sector defensivo, cómo lo ha trabajado. Es muy importante para nosotros darle tranquilidad a nuestros jugadores adelante, a nuestro arquero. Sabemos que tenemos un arquero extraordinario y esperemos seguir así. Es algo, puede ser algo a favor, algo bueno que tiene el equipo y eso es importante. Y a personas expulsión en la Copa Libertadores, ¿llega quizás cuando ya usted se estaba pensando en este equipo del Barcelona? Yo creo que sí, creo que sí porque estaba en un momento, estaba aprovechando los movimientos que me da el profe, entonces un poco fallita por eso, pero no, para adelante y trabajar. ¿Y eso es algo que se ha caracterizado de Almada? Porque siempre ha manifestado la confianza hacia usted. ¿Cómo toma eso el jugador? ¿Cómo se siente usted? Me siento importante, me siento importante en el equipo. Me siento que soy respaldado por el profe, más por los jugadores también. Y nada, pues eso es muy importante para que el grupo se mantenga unido y siempre tenga la alegría encima.